Tu nombre sobre todo nombre Jesús Sentado a la diestra del Padre Gobiernas con autoridad Exaltado sobre todo nombre Tu reina alas Tu trono permanece firme Lleno de justicia y verdad Tu reino es inconmovible Eterno será Jesucristo mi Rey Cuán excelso eres tú El Padre su gloria te dio A su diestra te coronó El Padre su gloria te dio Sentado a la diestra del Padre Gobiernas con autoridad Exaltado sobre todo nombre Tu reina alas Tu trono permanece firme Lleno de justicia y verdad Tu reino es inconmovible Eterno será Jesucristo mi Rey Cuán excelso eres tú El Padre su gloria te dio A su diestra perdonó El Padre su gloria te dio A su diestra te coronó Jesucristo mi Rey Cuán excelso eres tú El Padre su gloria te dio El Padre su gloria te dio Es el Padre su gloria te dio Mi Dios, mi Señor, coronado en majestad, eres tú Jesús, sí Señor. ¡Oh! ¡Jesucristo es Rey!